Ya saben que soy pizza lover y alguien de ustedes me recomendó este lugar jueves 6 34 de la tarde y voy llegando a este lugar que se llama paso del norte y la primer sorpresa al llegar es que me doy cuenta que es un buffet de pizzas y por cierto también había karaoke así que quédense hasta el final del vídeo porque me voy a echar un palomazo cuando llegamos no había mucha gente así que agarramos mesa de inmediato pero lleguen temprano porque después se llenó el lugar ahí les muestro un poquito la carta ya que venden otras cosas pero nosotros vinimos por el buffet y también les muestro un poquito como es el lugar la segunda sorpresa es que las pizzas son estilo napolitano las hacen en horno de piedra y con leña bueno ahora sí a lo que te truje chincha el show está así es un buffet asistido donde tienen entradas pastas ensaladas sopas y obviamente las pizzas pueden pedir todo lo que quieran las bebidas se pagan aparte pues vamos a meterle gol al sistema porque ahora sí vamos a forzar la máquina para empezar te ponen un panecito recién horneado y chimichurri ese panecito estaba de 10 y luego se me antojo pedirme una copa de vino yo me pedí un merlot ahí le estamos haciendo al cuento dice que le sabemos a la onda del vino y pues estaba bueno y mi compa que iba conmigo se pidió un tequila ahí el mesero nos estaba comentando que todos los días en esas bebidas es dos por uno luego nos llevaron tres salsitas algunas picaban otras no pero eso sí estaban muy ricas y la típica y tradicional katsu y el chile seco y ya se estaba poniendo el ambientazo con el karaoke y lo primero que nos llevaron fueron unas empanadas una de queso y una de queso con chistorra chéquense el tamaño también recién horneadas ahí le estábamos haciendo la prueba a la masa le pusimos una salsita verde y va para adentro y no hombre una chulada chéquense nada más ese queso ya después nuevamente el traguito al vino y pues también nos pedimos una botella con agua le siguieron dos ensaladas una capriz que viene con queso mozzarella fresco jitomate albahaca y una vinagreta y una vera queso que trae lechuga queso de cabra nuez pera y un aderezo dulce neta bandita que esta segunda ensalada estaba lo que le sigue de buena si van pídanse esa tercer round nos pedimos unas pastas una pomodoro y la otra alfredo no son las mejores pastas que yo haya probado pero se defendían bandita ahí nos llevaron más pan y la verdad ya no quisimos probar sopas así que ya nos fuimos directamente con las pizzas y nos pedimos tres era una de varios quesos una de pepperoni y una margarita chéquense nada más el buen aspecto que tenían ahí también les estamos haciendo la prueba de la masa honestamente este es el tipo de pizza que más me gusta ahí le clavamos el diente a todas y déjenme les digo que esas pizzas no tenían progenitora las tres me gustaron bastante ya depende el paladar de cada quien hay demás sabores pero la verdad a estas alturas ya la máquina estaba desvielada y pues ya se las pueden comer como gusten les ponen salsa katsu chile seco o lo que sea no les digo que el karaoke se pone bien bueno ahí nos pedimos otra copa de vino este era bordeaux y para finalizar el postre se veían buenos varios pero yo me pedí un flan napolitano y a ese flan napolitano también le damos un super like y les comentaba del karaoke te dan unas hojitas con una pluma para que te anotes y obviamente me eché el palomazo el servicio fue bueno los meseros son muy amables eso fue el total de la cuenta y pues ahí está bandita ya saben que cada paladar es diferente por eso siempre les digo que vayan a los lugares que les recomiendo y vivan su propia experiencia también les comento que este lugar me gustó mucho aparte de la comida por el ambiente es 100% familiar y síganme en mi instagram ya que ahí subo la dinámica para invitar a comer a mis seguidores